¿Listo? Hola Doña Forza, si Doña Forza le quitamos con los nuevos videos para que nadie le quitamos para jugar Fortnite Wow, ya empezó la partida Estelando, estelando, estelando Y aquí estamos con PURGA 99 Hola amigos Estelando, estelando, estelando Carajo PURGA, ¿Puedes jugar tú? Si, yo juego porque no Estelando, estelando , lo que Gracias Ya Ahora es mejor Gracias ¿Cost controlable? No es que quiero cambiarle los... ¿Cómo se llama? Eh... Quiero cambiarle el... ¿Cómo se llama? Los gráficos porque está muy... ¿Cómo se llama? Está muy potente y va muy grande ¿Quién? si esperate que se esta aplicando y cuando se aplique ahi ya ahora no se ha caído ya? si que esta bulla porque se infecta que carajo porque cae en el agua este cactus se ve sospechoso pero ah no mames ok chicos tomar esta bala ok 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 oh que buena otro ma ok 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 esta el gancho ya ok 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 Gracias. Carajo. ¡Buena! ¿Con cuál? ¿Por qué no voy a dormir? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay! No, soy un perdedor. Justo morí en este final. toma se toca a ti deja aumentarle la cantidad de res son rápidos si se toca a ti si 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 si